Jennifer Aniston ya se había unido en Instagram sin decírselo a nadie hace un tiempo. La actriz confesó en una entrevista con Jimmy Kimmel que utilizaba a ese usuario solo para acosar a los demás, ya que no estaba decidida a tener una cuenta oficial y verificada. Selena Gomez ha revelado la fecha de lanzamiento de su nueva canción Lose You To Love Me. La cantante de 27 años compartió las noticias con los fanáticos con una imagen en blanco y negro, revelando que el estreno de su nuevo sencillo será el 23 de octubre. Los fanáticos de Liam Payne están muy emocionados de saber que su nuevo álbum saldrá el 6 de diciembre. El cantante afirma que está muy feliz con ese proyecto y agradeció a sus seguidores por todo el apoyo que siempre le brindan. Cristiano Ronaldo se convirtió en el mejor pagado de Instagram superando a Lionel Messi o incluso a estrellas de música y a modelos como Kendall Jenner, sumando a su fortuna aproximadamente un millón de dólares por publicación.